La temporada más larga de la historia de Destiny, más de 6 pinches meses, pero oye, tiene que llegar a algún tipo de conclusión y no vamos a estar 3 meses sin noticias, así que es posible que sea más pronto que tarde que veamos esa conclusión, de cualquier modo van a ocurrir cosas realmente grandes, quiero decir, hay como 5 historias principales que deberían tener algún tipo de conclusión, algún tipo de respuesta o al menos llevarnos a alguna parte a finales de esta temporada o puede, como os digo, más pronto que tarde, ¿vale? Yo digo yo que tiene que haber algún tipo de conclusión pronto porque después de 3 meses mucha gente no va a seguir muchos de estos hilos de historias, así que veremos cómo lo hacen, pero va a estar realmente interesante, o sea, no hay duda de ello, no se puede escapar, o sea, lo que sea que ocurra va a ser increíble y sí, vamos a comenzar con ello. Vamos. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de Osiris pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además ahora contamos con un código descuento de un 5%. Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. No sé hace cuánto tiempo no subo un vídeo de lore o historia, al menos actual, hablando sobre lo que está ocurriendo, porque si no está ocurriendo nada, lo último que cubrí, probablemente lo más actual fue lo que ocurrió con Festival de las Almas Perdidas. Fue, la verdad, genial lo que se le ocurrieron con el lore y historia, pero nos falta algo más sólido, porque es que realmente han estado ocurriendo cosas muy importantes y todas están pendientes. Estamos todos esperando a ver qué ocurrirá y ha pasado mucho tiempo desde el último gran momento, la última vez que hablamos con Sabazún, es decir, ya tenemos a todas las técnicas, a todo preparado para el exorcismo y ahí estamos esperando. A mucha gente probablemente ya se le ha olvidado lo que ocurrió y esto es un dato importante que quiero ya sacarnos encima. Quedan 90 y pico días para que termine esta temporada, pero tienen que llegar a muchísimas conclusiones, diría incluso que más de una docena de conclusiones y ahora pasamos a todas esas cosas que deberían aclararse esta temporada. Las distintas y grandes historias, de hecho, que han quedado pendientes. De cualquier modo, si hay un final para esta temporada, en mi opinión van a haber dos. O sea, hablando de contenido, ya hice un vídeo dedicado al tipo de contenido que esperar y demás, sabemos que está la misión, exorcismo y aparte de esa misión hay una aventura aparte y habrán cosas que hacer, es lo que os voy a decir por ahora. Al margen de eso, yo creo que debería haber varias, de hecho, conclusiones, pero al menos una gran conclusión antes de que llegue el 30 aniversario. O durante el 30 aniversario, pero quiero decir pronto. ¿Por qué? No podemos tener esa conclusión, no podemos esperar esas conclusiones finales dentro de cuánto, 90 y pico días. Si a la gente ya se le está olvidando lo que hemos hecho hace unas semanas, hace unos meses, imagínate, dentro de otros tres meses. Si la gente no se va a acordar de nada. Vale, así que en mi opinión, estamos a punto de llegar a algún tipo de conclusión. Bueno, como os digo, esto es una teoría, ¿no? O sea, creo que próximamente, muy pronto, en las próximas semanas, pues, veremos algún evento en el juego. Podría ser la misión exorcismo, podría ser esa aventura que hay pendiente por ahí, o cualquier otra cosa. Pero sí, algo así espero, pues por eso, ¿no? Porque dentro de 90 y otro pico días, dentro de tres meses, la gente se olvidará, ¿sino? Y de cualquier modo, como os he dicho, creo que habrán dos tipos de finales o eventos. También creo que habrá un evento al final. Es decir, dentro de 90 y pico días, poco antes de la reina bruja, de febrero, ¿vale? Una o dos semanas antes, quizás, por poner un ejemplo, pues, ahí sí creo que tendría que haber un evento final. Conclusión, ¿vale? Algún tipo de transición de temporada 15 a temporada 16, de año 4 a año 5, igual que el año pasado. De hecho, llegó a la oscuridad, consumió múltiples planetas y se quedaron otros. Pues, sabemos que se irá a la costa enredada, sabemos que la retirarán, así que puede que eso tenga algo que ver. De hecho, no sé qué ocurrirá. Vimos una pirámide de la oscuridad en Ciudad Unica y podrían ocurrir muchas cosas, como os digo. Y a eso es a lo que vamos a pasar ahora, pero lo que quiero que quede claro por ahora en esta intro es eso. ¿Vale? Creo que deberíamos llegar a alguna conclusión en las próximas semanas y tener un final más de forma transitoria al año 5, pues, acercándonos a febrero. Dicho eso, vamos a pasar a las distintas historias que han quedado pendiente. Y como os digo, no son pocas. Vale, vamos a empezar con Keitel. Para empezar, hice un vídeo dedicado a Keitel y a su plan actual para bombardear Ciudad Onirica. El plan tiene como objetivo terminar con Sabathun. Keitel, por si no lo sabéis, está aquí debido a Sabathun. No porque vaya a cazarlas solamente, sino porque se vio expulsada de su hogar natal. Sabathun corrompió a Omun Arath. Bueno, de hecho, mejor dicho, permitió a Shibu Arath conquistar Torobat. Y eso, básicamente, expulsó a Keitel. Terminó con su pueblo, su hogar natal. Y los dos cabales están por ahí desperdigados. Por eso Keitel busca nuestra ayuda, en cierto modo, y ahí estamos unidos. De cualquier modo, quiere terminar con Sabathun cuanto antes. Sabe que Sabathun es muy astuta. Sabe que probablemente ya tenga algo preparado para todo lo que está ocurriendo. Bueno, muchos de hecho ya sabemos, ya es como que se entrevé que todo estaba planeado. Y de hecho, Bungie nos confirmó que Sabathun logrará su plan. Pero, ¿qué hará Keitel al respecto? Resumiendo la historia de Keitel, Keitel le mostró una visión a Zabala en la que bombardeaba en Ciudad Onirica y lo que ocurriría, y eso lo hizo para preguntarle a Zabala el que le parecería si tomaba esa decisión. Zabala se negó. De cualquier modo, por lo que nos dio a entender la carta era como que Keitel ya había tomado la decisión y la pregunta a Zabala era un poco retórica, en plan, a ver qué le parecía y ya está. Y no digo que vaya a bombardearla, finalmente. Pero es una de esas historias que quedan pendientes. Es en plan, ¿atacará Ciudad Onirica o no? Porque no es un tema que soltarán por soltar, es decir, es algo serio. Pero como os digo, hay muchas otras historias y muchos otros temas serios. El siguiente sería el exorcismo de Sabathun, claro. O sea, hemos reunido a todas las técnicas, de eso se trataba la temporada, de reunir a las técnicas para el exorcismo de Sabathun, extraer su gusano, el dios gusano, y qué ocurrirá entonces. Es decir, hemos visto en el tráiler la imagen del gusano rodeando al viajero, y bueno, eso creo que era más simbólico que otra cosa. De cualquier modo, los dioses gusanos son realmente gigantes. Igual que los Ahamkara pueden tener formas distintas, pueden ser más grandes, más pequeños, pero se supone que es Yur, el siempre hambriento, y si lo es o no, creo que da un poco igual. Quiero decir, Sabathun lleva millones, no, millones no, cientos de años, al menos, reuniendo tributo para ese gusano, así que podría ser al menos un gran problema. Y no sé cómo lidiaremos con él, no sé qué ocurrirá, y esa es una historia que definitivamente queda pendiente. Y sabemos que tendrá su final, está la misión exorcismo, no sabemos qué ocurrirá, pero 100% habrá acción. Eso os lo puedo asegurar, porque por ahí en la base de datos hay ciertas cosas, y no os voy a hacer spoiler de ningún tipo, pero habrá acción. Y sí, pinta interesante, y es algo que tengo muchas ganas de saber qué ocurrirá con ello. De hecho, es que probablemente nos sorprenda, quiero decir, Bunch ya nos adelantó lo que ocurrirá, Sabathun logrará su plan, ¿no? Y el próximo año, de hecho, tratará sobre ella, la reina bruja. Así que, tiene que haber alguna otra gran revelación. Y, de hecho, los eventos que nos llevarán a la reina bruja, vimos a Ikora en Marte, siguiendo una investigación que recientemente descubrimos que no estaba llevando a Ikora, sino otra persona. Pensamos que podía ser uno de sus ocultos, ahora no recuerdo el nombre exacto, encubiertos, puede ser el grupo de Ikora, los encubiertos, puede ser que ellos hicieran la investigación, o cualquier otra persona, quién sabe, pero hay muchas dudas respecto a eso también. Y, de nuevo, son cosas a las que esperamos respuesta, yo no os la puedo dar todavía, ¿no? Pero estoy intentando reunir todas esas cosas que necesitan una conclusión. Y, como os digo, pueden quedar 90 y pico días, pero se tratan de historias realmente importantes. Y, supongo que durante estos 90 y pico días llegaremos a varias de estas conclusiones. Ahora, la siguiente sería Calus. Calus desapareció a principios de este año sin dar explicaciones, y ha habido muy poco lore al respecto. Lo que sabemos es que logró entablar contacto con la entidad de la oscuridad, y desde entonces desapareció. Bueno, hay una teoría por ahí que es realmente loca sobre el cómo podríamos llegar a encontrar a Calus. ¿Vale? El cómo podríamos llegar a Leviatán de vuelta. Y la verdad tiene mucho sentido. Creo que puede que la mencione próximamente en otro vídeo, porque es que merece un vídeo en cualquier caso. Es algo largo de explicar. Pero sí, y hay gente, de hecho, que está apuntando a que el jefe al que nos enfrentaremos en la próxima incursión de la reina bruja será Calus. En la pirámide. Y, oye, hay varias cosas que apuntan a ello. La verdad, no me quiero enrollar, pero es para daros qué pensar por ahora. De cualquier modo, pasando a los datos, a los facts, a lo real. Calus logró contacto con la entidad. Y, de hecho, recientemente la voz de la entidad, la voz de la oscuridad, se ha notado. Es decir, nos han dado a entender en el juego. Y, de hecho, los distintos personajes más importantes están discutiendo el origen de esta entidad. Que está manejando a Shibu Arath, a los poseídos, a los repudiados. Y que ahora se nota como una gran presencia. Desde hace tiempo, bueno, de hecho, desde el año pasado, llegó la oscuridad. Pero no hemos tenido como un gran encontronazo con ellos. Nos hemos enfrentado a pesatillas. Nos hemos enfrentado a los campeones. Se podría decir que forman parte de la oscuridad. La verdad que hay muy pocos lores sobre los campeones, ahora que me para pensar. Pero supo que sí, se podrían atribuir a ellos y a su llegada. De cualquier modo, sí, también queda esperar qué ocurrirá con esa voz de la oscuridad. Esa entidad. O sea, como os digo, se trata de Kalos, Shibu Arath, poseídos, repudiados y a saber quién más se unirá a ese bando. Y, hablando de bandos, siempre hay que escoger un bando. Aunque sea el equivocado. Eclipse. Eclipse creo que será como... Bueno, de hecho, lo describieron como el clímax entre la luz y la oscuridad. Supongo que el enfrentamiento entre esos dos bandos. Nosotros ya hemos estado formando nuestro bando con Kaitel, Mithrax, es decir, Caídos, Cabal, los Insomnes. Recientemente, ahora también se nos han unido. Ahora que ha regresado Marasov. Estamos los guardianes. Hemos aceptado de vuelta al Cuervo. Y estamos formando nuestro bando la oscuridad también. Como os digo, y eso es algo muy importante también. De cualquier modo, no me quiero enrollar porque hay muchos más temas. El Cuervo. Hablando del Cuervo, ahora que lo hemos mencionado. Recientemente aprendió todo lo que ocurrió en su vida pasada. El por qué lo ha estado odiando la gente. Bueno, simplemente lo que hizo en su vida pasada. Es decir, tu vida y tus memorias, tus recuerdos, son lo que hacen la persona que eres hoy en día. Sabes y sin ellos, pues puede, yo que sé, por ponerte un ejemplo, puede que tengas más o menos confianza. Puede que tengas más o menos ambición. Quién sabe, ¿no? Pero quiero decir, ahora tiene una vida más que procesar, por así decirlo. Bueno, ya ha pasado un tiempo, se podría decir. Lo que quiero decir es que eso nos llevará a algún lado. Y en mi opinión, creo que será algo positivo. La forma en la que se lo ha tomado. Todos esperábamos que se liara Parda. Sobre todo teniendo en cuenta que fue Sabazun quien le contó todo lo que ocurrió. Pero parece que ha salido bastante bien. Y creo, bueno, soy positivo de que irá bien todo con el Cuervo. Y que de hecho, puede llegar a ser el líder que siempre debió haber sido. Si no fuera porque Mara y Sabazun y otro montón de gente lo manipuló. Así que sí, creo que puede ir realmente bien. Y de nuevo, teniendo en cuenta que Sabazun le ha contado eso, puedes saber quién le ha contado. Igual le ha contado solo lo que quería. Y ya veremos. Pero eso es otro punto muy importante. El qué ocurrirá con Cuervo. Ahora que conoce su pasado. Ahora, la maldición de Ciudad Onírica. La voy a mencionar por encima porque sí. O sea, es un tema que llevamos esperando desde los renegados. Desde 2018. ¿Qué ocurrirá con la maldición de Ciudad Onírica? ¿Vale? Tened en cuenta que la Ciudad Onírica se mantendrá el próximo año. Nos han confirmado que no se marchará. ¿Vale? Así que sí, es una gran pregunta. El qué harán con esa destinación. Los cambios que habrá. Como os dije, vimos una pirámide en Ciudad Onírica. En la cinemática de temporada 12. Temporada de la caza. Y eso significa que eventualmente. Supongo que durante estos 90 días. Veremos esa invasión. O al menos la presencia de una de las pirámides. Y no sé a qué se debe. Pero posiblemente en relación a la maldición de la Ciudad Onírica. Están los oráculos que empezamos a escuchar en Último Deseo. Desde principios de año. Esa actualización que hubo a Último Deseo. Recientemente. En el que cambiaron los puntos de Spawn. La forma en la que cambias de zonas. Se teoriza por ahí que habrá algún tipo de actualización. Que una Pozo Ciego y Último Deseo. Y todas esas cosas se entrelacen. Y bueno, no me voy a liar. Porque no tenemos todavía los facts. Pero es una suposición. Quizás tenga que ver con el Deseo Número 15. El Deseo Número 15 no son solo mitos y leyendas. Os recuerdo. Es un triunfo que está en la base de datos. Esperamos completarlo desde los renegados. Pero desde entonces también lo han mantenido ahí. Y lo han seguido actualizando. A los distintos caminos. Así que ya veremos. Qué ocurre en cuanto a la maldición de Ciudad Onírica. También San XIV. Quiero mencionarlo rápidamente. San XIV ha estado evolucionando. Como ningún otro personaje. De hecho podríamos compararlo con el Cuervo. El desarrollo de su personaje. Ha sido incomparable. Con el de otros muchos personajes. Ponle Ikora. Ikora de hecho que es un personaje muy importante. No ha tenido tanto papel como San XIV. Y San XIV actualmente está junto a Mithrax. Buscando al verdadero Osiris. Y a Saguira. Y eso les va a llevar a alguna parte. 100% estarán presentes durante el exorcismo. O bueno de hecho. Vimos a San XIV en la escena. En la que Mara estaba tocando al cristal. En la que Mara estaba con las técnicas. Y esas de hecho. Imágenes que compartió Bunge a principios de temporada. Y que mostraban algo que aún no hemos visto. Así que si yo creo que San XIV. O sea algo ocurrirá con San XIV. También muy importante. Esta temporada. Y bueno ya habéis visto el desarrollo. O sea algo ocurrirá con él. O si. Bueno. No me quiero enrollar. Porque como os digo. Hay muchos temas de los que hablar. De cualquier modo. Y esto. De hecho podría llegar a tener que ver con San XIV. O cualquiera de los otros personajes. Pero. Y es de lo más importante en mi opinión. Bungie. Confirmó. Que alguien va a morir. La pistola. Alerta de spoiler. Trae la descripción. De que alguien va a morir. Durante una entrevista. Le preguntaron a Bungie. Si eso era casualidad o no. Si era intencional o no. Básicamente Bungie confirmó que. Que sí. Que alguien iba a morir. Hice un vídeo dedicado. Para si queréis saber la respuesta exacta y demás. Pero. Lo que nos importa es eso. Alguien va a morir. Y no sabemos quién. Vale. No dio guiños. Hacia quién podría ser. Sabemos que. No será Sabathun. Vale. Y de hecho. Podría tratarse de Sabathun. Quiero decir que muere. Que luego renazca. Pero es que por ese mismo hecho. No creo que es. Que se refieran a Sabathun. Lo único que voy a decir. Es que esa pistola. La primera vez que la vimos aparecer. Fue cuando murió Kate. 6. Vale. Que. Fue el personaje más importante del pinche juego. Así que dudo que muera un personaje secundario. Alguien. Ines. No sé. No sé qué ocurrirá. Pero alguien. Va a morir. Y esa es. Una de la más de docena de cosas. Grandes conclusiones a las que debemos llegar a esta temporada. Como os digo. Cada una. Se merece. Su propia temporada. Podría decirse. Estamos hablando de qué ocurrirá con el exorcismo de Sabathun. Qué ocurrirá con la maldición de Ciudad Unérica. Quién será esa persona que muera. Qué ocurrirá con Cuervo ahora que conoce su pasado. Qué onda con Calus que lleva en las sombras desde hace tiempo. Qué ocurrirá con San 14. Las pirámides. El viajero. Kaitel. El ataque a Ciudad Unérica. La voz de la oscuridad. Mira. Tenemos 90 y pico días para salir de dudas. Pero como os he dicho al principio del vídeo. Creo que próximamente durante las próximas semanas deberíamos llegar a estas conclusiones. A algunas de ellas. Y es que digo deberíamos. Porque como os digo en 90 y pico días se nos va a olvidar. Así que creo que sí. Que durante las próximas semanas deberían. Si no las hay. O sea. Es decir. Si no ocurre nada respecto a estas cosas. Pues oye. Me parece que falle de Bungie. ¿Vale? Porque es que en 90 y pico días a mucha gente se le va a olvidar. Y bueno. Confío en que lo hayan preparado. Quiero decir. Aplazaron Reina Bruja con mucho más tiempo. Que con el que aplazaron Beyond Light. Es decir. Han tenido mucho tiempo para preparar esto. Así que espero que lo hayan hecho bien. Y que nos sorprendan. Creo que lo voy a dejar por ahí. Ahí por ahora. ¿Vale? Como os digo. Este vídeo era para reunir todas esas cosas. Esas historias que han quedado pendientes. Y para darnos una ligera idea de lo que podemos esperar. El resto de la temporada. En cuanto a historia. Conclusiones y demás. Y pues eso. Creo que debería ocurrir algo pronto. Y luego también. Pues tener otra gran conclusión. Transición. No evento final. De cara a la Reina Bruja. Llegando a febrero. De cualquier modo. Ahí han estado mis ideas. ¿Vale? Mi reunión de historias. Pero oye. Es que además de estas. Han ocurrido muchas otras. O sea. He reunido las más importantes. Pero es que hay otras muchas historias pendientes. Como el que ocurrirá con los Elixir en la ciudad. Así que decidme. ¿Qué otras que no haya mencionado? Mencionaríais vosotros. Abajo en los comentarios. ¿Vale? Decidme. ¿Qué es lo que más os interesa a vosotros? ¿Vale? Si solo pudierais obtener una respuesta. A cualquiera de estas preguntas. ¿Cuál sería? ¿Vale? ¿Qué es lo que más os intriga? Dicho eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Bendiciones. Ya lógicamente os mantendré actualizados. Cuando por fin tengamos esas respuestas. Por ahora. Atentos. Y pasado un buen día. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.